Mi saludo fraterno para todos los miembros de Somos Más. Un abrazo desde acá, desde Santiago de Cuba, desde la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACO. Durante el mes de septiembre, miembros de diversas organizaciones de la sociedad civil independiente cubana, de la oposición pacífica pro-democrática, vamos a estar desarrollando diversas, variadas acciones de carácter no violento, pero sí decididas, firmes, valientes a favor de la libertad y de la democracia. Vamos a estar desarrollando acciones que dejen claro al régimen y al mundo y a todos los cubanos de que en Cuba hay personas, hay ciudadanos que no nos conformamos con el estado actual, el lamentable estado actual de cosas en la patria de Martí, en la mayor de las Antillas. Queremos dejar claro durante todo septiembre y particularmente el 8 de septiembre, de que hay suficiente voluntad, suficiente coraje, suficiente firmeza para continuar adelante con la necesaria lucha por una Cuba nueva, una Cuba libre, una Cuba fraterna, una Cuba próspera, una Cuba con todos y para el bien de todos. En estas actividades, dentro y fuera de Cuba, van a estar participando activistas de varias organizaciones y tanto en el territorio nacional como en el extranjero, estarán luchando dentro de las actividades o en las actividades, desarrollando actividades dentro de la Revolución de los Girasoles, hermanos de Somos Más y activistas de la OMPACU. Todos por una Cuba libre, por una Cuba fraterna, por una Cuba feliz, por una Cuba donde todos los cubanos sean precisamente dueños de su destino. Nos honra con su presencia acá el coordinador nacional del movimiento Somos Más, Darien Colombier Graves de Peralta. Le tenemos muchísimo afecto, como también se lo tenemos a su querida hermana Johanna Colombier. Mi abrazo fraterno para todos los activistas y hermanos de lucha de Somos Más y en particular, llegue mi saludo cordial. Mi abrazo fraterno a Johanna Colombier.